Hola, nos encontramos aquí en mi hogar para mostrarles un poco más de lo que hace Anthony Kies por los felinos que no tienen hogar. ¡Vamos! Yo empecé a rescatar gatitos de la calle. En realidad, desde que tengo memoria, aproximadamente he rescatado unos 15 gatitos, 20, que ya varios de ellos han sido dados en adopción. Y unos cuantos también se han quedado conmigo, que me encariñé demasiado con ellos y ahora son parte de mi familia. Bueno, los gatitos que yo he rescatado en la calle fue en una biblioteca cerca de mi casa, a otro que rescaté cerca de mi colegio, que estaban ahí abandonados. Habían en una cajita, estaban todos ahí solitos. Y han sido muchísimas las oportunidades que he podido rescatar en los lugares, han sido diversos también. Yo para mantener bien cuidaditos a mis gatos, los baños, los alimento con su comida para gatos, lechita y también las vacunas, ¿no? Porque es muy importante tenerlos sanos. Una de mis anécdotas de rescate de gatitos, Clementina fue la primera gatita que rescaté. Era parte importante de nuestras vidas. Era la que nos daba alegría. Fue creciendo, estuvo un mal parto. Y el último momento ya fue cuando no respiraba porque nunca supe por qué murió. Y la extraño mucho porque es parte de uno. Al final y al cabo me pone contento saber de que le di un hogar a Clementina. Ahora yo me considero un rescatista de gatitos de la calle. ¿Saben qué? Yo voy a pedir un aplauso de pie para todos. Vamos a aplaudir estas acciones tan maravillosas y desprendidas de pie en un mundo tan loco en el que vivimos hoy, en el que se ven cada cosa horrible y cada vez menos respetan a los, si a los seres humanos no respetan, pero a los animales, a la naturaleza, seres como usted, yo digo son angelitos que manda Dios a los animales, a los indecidos.